bienvenidos un día más a mi canal continuamos habíamos quedado ya no nos toca con la niña creo no puede ser tiene pinta vale fin de línea el final de la línea si tienen que bajar despierta hay que irse me salía dos opciones de quedarse aquí o refugio pero no me da tiempo porque estaba pensando en plan de quedarte aquí no puedes quedarte aquí tendríamos que haber preguntado por un refugio qué malo he hecho de verdad hoy estás bien encontraremos un sitio alex tenemos que darnos prisa vale tenemos la parada de esto pero esto no sé si es para preguntar por un refugio o para qué es a ver a hablar a ver qué nos dicen necesitamos un sitio sabe dónde podemos dormir pues muy guay todo claro que sí pues tenemos hay tres sitios ahí uno es allí y dos allí pues voy a ir allí no porque por aquí espera 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 examinar vale dónde tenés dinero amigo vale 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 me gusta me gusta me gusta no puedes quedarte vale, había algo más a ver, un segundo un segundo porque juraría que había salido algo claro, pero es porque estamos encima, ¿no? puede ser vale, examinar no, ahora está por la mañana vale, allí había uno incómodo pero seguro ¿cómo entrar? vale, entonces allí muy incómodo pero discreto interesante, ese sí que me gusta vale, de momento me gusta ese porque es discreto, obviamente y es lo que necesitamos vale, estoy mirando si por allí había algo más que creo que no hay nada más, ¿no? vale es que allí a ver, la luz está roja, ya lo sé pero no pasa nada, ¿no? bueno, no sé no, yo cruzo igual o sea yo he cruzado igual vale, veamos tenemos ya no cruzo no cruzo no voy a cruzar tranquila vale, me falta que llegue de allí pues es que no viene nadie lo siento, adiós no estoy esperando para nada es que quiero mirar allí enfrente a ver ahora será porque a lo mejor a ver ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿oye? ¿oye? ah, que se queda ahí ¿en serio? ¿por qué te quedas ahí? no, que va parece perdida no tenemos a dónde ir uy sé de alguien que le ayudará pero está en la otra punta de la ciudad necesitamos un sitio ya uy qué raro todo, tío quiero mirar ahí enfrente también qué hay pero es que no me da vidilla esto que no quiero que se constive que no quiero que se ponga malita ahí quiero ir también a ver qué es lo que pero es que a lo mejor necesitamos dinero por 24 horas así que no sé voy a entrar a ver qué dicen mira, la tienda aún está abierta tal vez podamos entrar al menos no tendrás frío ¿y qué le voy a decir yo al hombre este? ¿qué es lo que quiere? estoy con una niña y no tenemos a dónde ir ¿nos deja dinero para que cojamos una habitación? oh un androide sin techo lo que faltaba mire esto es una tienda no el ejército de salvación ¿vale? si no va a comprar será mejor que se vaya ostia no, 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 no no, no vámonos, 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 vámonos 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 por favor, vámonos que me conozco que me conozco vámonos vente oye, que no se quiere venir conmigo vamos por favor vámonos vente saldrá conmigo no, que no me quiero quedar ahí vamos que si me quedáis la lío que no, que me conozco que me conozco y no, bueno, no puedo hacer no puedo, no puedo atracar no puedo, tío no puedo si atraco en la tienda nos van a, nos van a pillar o sea no 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 puedo hacer eso habíamos dicho que aquí a lo mejor podemos entrar, ¿no? pues vamos a intentarlo aquí un sitio discreto y podemos pasar la noche que si no después es peor sí, prefiero eso ahí no tendrá ahí no tendrá frío supongo así que es que lo otro no porque no porque me conozco y sé que voy a atracar en la tienda y en la realidad no haría eso entonces vamos a evitarlo vamos a asosar un poco la cabeza eh dormido en el coche métete en el coche ya pero es que ya se viene por aquí o sea, aquí no hay nada tenemos algo más por aquí a ver tenemos nada el coche que está como está parece abandonado una casa abandonada al menos no nos mojaremos cara no me gusta este sitio ya lo sé pero solo será esta noche y no nos buscarán aquí prefiero juraría que a ver vale, ahí está prefiero la casa que el vehículo porque el vehículo yo que sé la casa tiene que haber bueno, no va a haber colchón pero va a ser mejor con vehículo o no porque si tienes que dormir en el suelo es mejor dormir dentro del coche abandonado de verdad que al menos ahí estarás más cómodo pero no sé solo voy a cotillear a ver qué hay que no sé vale claro que sí alguna tecla más ¿estás bien? se ha roto un poco sí, solo es un rasguño ten cuidado vale, otra vez shift vale yo creo que es más seguro de la casa que en el coche porque en el coche a lo mejor nos pueden pillar ¿no? pueden verla o algo sin embargo en la casa no van a entrar dentro a mirar si saco a un androide y una niña digo yo o sí no sé tirar bueno va a ser que no mirar ahora hay alguien dentro ¿os imagináis? daba el rollo la casa todo hay que decirlo vamos a ver a lo mejor no podemos ni pasar ¿Alice? ¡Alice! ¿qué? ¿dónde está? ¿dónde se ha ido? ¿qué dices? ¡Espera! ¿qué estás haciendo? visitantes a Ralph no le gustan son malos ¿hola? hacen daño a Ralph no sé qué te hicieron los humanos pero ella no tuvo nada que ver los humanos quieren hacernos daño pero Ralph no dejará que le vuelvan a hacer daño no, no les dejará oye también soy androide no tienes nada que temer solo buscamos dónde dormir los visitantes son peligrosos mira lo que le hicieron a Ralph tócale un solo pelo y temad no, no hagas daño a Ralph hombre si es que hombre aquí es la niña tío a Ralph le cuesta controlar a veces el miedo le hace hacer cosas que luego lamenta Ralph ha pasado momentos malos tiene miedo de que los humanos vuelvan a hacerle daño podéis quedaros si queréis Ralph no os hará daño me voy a quedar porque soy un androide o sea un androide y puedo pasar la noche despierto viendo como ella duerme venid venid vamos por aquí me quedo por eso simplemente madre mía madre mía madre mía no sé si he hecho lo correcto o no pero yo he pensado de esa manera que siendo androide ella necesita dormir así que puede dormir la niña y ella vigilar toda la noche no, sería lo lógico aquí podéis estar como en casa Ralph se va a ir a la otra habitación le gustaría quedarse pero tiene cosas que hacer solo va a ser esta noche mañana buscaremos algo mejor no sé si he hecho lo correcto dejando o sea no sé no sé no sé siéntate encenderé fuego vale encenderé el fuego coger mazarillas no sé perfecto recoge madera también pero que estoy jugando no soy rival o o no sé porque vamos vale coger papel ya tenemos papel por un lado vale madera 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 creo que hay ahí ¿no? apuesto que es vale 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 guay vale vale lo podemos colocar vale aquí mismo ¿no? pero es que si lo preparo ya a lo mejor se va a tumbar sin poner fuego y no quiero eso aún vale madre mía a ver colocar vale voy a colocar el papel pero me falta la madera aún así que voy a ir a buscar la madera en fin ya no sé si he hecho lo correcto o no para o sea quiere decir que me lío quedándonos aquí yo creo que sí porque el androide ya no va a hacer nada igualmente lo que he dicho ¿no? que ella puede vigilar toda la noche entonces tampoco es nada malo la hoguera sí puede ser mala porque puede ver que hay gente dentro de la casa pero bueno no creo que pueda pasar eso no sé ya te puedes acostar e improvisado no es mucho pero estarás calentita porque nunca me quiso porque siempre estaba enfadado conmigo solo quería una vida como las demás niñas ¿es que hice algo malo? ¿o no me portaba bien? por eso siempre estaba tan enfadado quería que fuésemos una familia solo quería su cariño ¿por qué no éramos felices? no lo sé, Alice no me dejarás, ¿verdad? no te irás, prométemelo lo prometo ¿estaremos siempre juntas? siempre si no interviene la policía ni nada creo que podrían estar siempre juntas ¿no? pero claro, es un poco complicado un androide no sé donde salga el dinero para que ella pueda hacer vida atracando bancos no obviamente tienes que dormir así la protegemos estamos con ella ahí así la protegemos así la protegemos así la protegemos fugitivos fugitivos creo que no ha ido tan mal ¿no? a ver ¿qué más caminos había? claro, supongo que uno de ellos será también el coche supongo que podríamos haber atracado pero no sé cómo hubiese quedado la cosa porque claro hubiese venido la policía nos estarían buscando sería un marrón ¿no? al menos ahora mismo lo estoy haciendo como realmente lo haría ¿no? quiere decir un poquito así un poquito loco y un poquito cuerda a la vez porque claro podríamos haber atracado pero no era buena idea entonces por eso digo que por esa parte he sido cuerda porque si me lo tomo como un juego atraco y ya está y nos vamos pero no he querido que fuese un poquito más más serio en fin no está mal el camino ha sido larguito y está guay bueno pues lo vamos a dejar aquí ¿vale? el próximo día continuaremos espero que os esté gustando si es así ya sabéis dejar un like compartir suscribiros por estar dando mi contenido y así apoyarme y nos vemos el siguiente gameplay y un saludo ya cuidarse ¡Gracias!